La violencia llena la conciencia de nuestra sociedad Enfermando a nuestros hijos, enseñándoles a matar La TV los cautiva con muerte y destrucción Y a maestra le enseñan a olvidar la represión No engañamos, no mentimos Solo gritamos que nos roban la libertad No engañamos, no mentimos Solo gritamos que nos roban la libertad La policía consigue lo que quita por robar La justicia encierra a quien no puede callar Los ricos en sus oficinas consolidan su caudal Y nosotros en los conciertos le gritamos la verdad No engañamos, no mentimos Solo gritamos que nos roban la libertad No engañamos, no mentimos Solo gritamos que nos roban la libertad No engañamos, no mentimos La violencia llena la conciencia de nuestra sociedad Enfermando a nuestros hijos enseñándoles a matar La TV los cultiva con muerte y destrucción Y las maestras les enseñan a olvidar la represión No engañamos, no mentimos Solo gritamos que nos roba la libertad No engañamos, no mentimos Solo gritamos que nos roba la libertad No engañamos, no mentimos